Por el mismo Distrito Electoral de Santa Fe y por la Fórmula 4, Jimena García. Diputada Jimena García, juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputada y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así no lo hicierais, la patria os lo demande. Queda usted incorporada.